Marcos Aguilar, candidato a diputado federal, Tercer Distrito. Propuesta legislativa. Mi propuesta legislativa está diseñada para tu seguridad, para un gobierno más justo, para mejorar tu calidad de vida y para resolver nuestros problemas juntos. Vota este primero de julio. Vota Marcos Aguilar, candidato a diputado federal, Tercer Distrito. Gracias por ver el video.